Pasan dos días y mi alma te reclama Tu nombre yo lo he bojo a cada instante No me acostumbro sin ti cariño mío Y solo pienso en ir a buscarte De noche yo no duermo recordando Las veces que te tuve entre mis brazos Y en mis sueños yo te veo amada mía Y despierto por ti casi llorando Mañana bien temprano iré a buscarte Porque sin ti ya yo no sé vivir Mañana bien temprano iré a buscarte Para ya nunca separarme de ti Mañana bien temprano iré a buscarte Para ya nunca separarme de ti De noche yo no duermo recordando Las veces que te tuve entre mis brazos Y en mis sueños yo te veo amada mía Y despierto por ti casi llorando Mañana bien temprano Mañana bien temprano iré a buscarte Para ya nunca separarme de ti Para ya nunca separarme de ti Y ya nunca separarme de ti Mañana bien temprano iré a buscarte